Imágenes de la espantosa golpiza que recibió un hispano que había llamado a la policía pidiendo ayuda. Este perturbador video grabado por una cámara de seguridad es ahora el centro de una demanda contra el departamento del sheriff de Los Ángeles. Y Francisco Cuevas nos tiene más. Estas imágenes vuelven a poner a las autoridades del orden en el ojo del huracán. La salvaje golpiza muestra como un hombre, identificado como Marco Chiclana, es golpeado en repetidas ocasiones por un grupo de alguaciles del departamento de Los Ángeles. Lo que la policía le hizo a mi cliente es injustificado, sin ninguna provocación. Si no fuera por este video no podríamos obtener justicia. El incidente ocurrió el 2 de abril pasado, afuera de un hospital donde la víctima estaba tratando de convencer a su padre, quien quería abandonar el lugar sin el consentimiento médico, y llamó a las autoridades tras ser agredido con el desarmador por su progenitor. Pero en cuestión de segundos, por razones que se desconocen, un cordial saludo terminó en una descomunal golpiza y en una lucha desproporcionada entre la víctima y más de decenas de agentes. Y este fue el triste resultado. Marco Chiclana, quien no hará declaraciones públicas por consejo de su abogado, sufrió moretones y fracturas múltiples en el rostro, que requirieron su inmediata hospitalización. Anteriormente yo había tenido otro caso de brutalidad policiaca contra este mismo departamento y les gané. Obviamente tienen un serio problema de utilizar exceso de fuerza. El departamento del Alguacil de Los Ángeles asegura que hay otro lado de la historia, y un video en su poder, que muestra al hombre golpeado con un desarmador en sus manos. El abogado dice que fue sin provocación, absolutamente y de manera contundente, no es verdad. Nosotros no hubiéramos usado la fuerza si él no nos hubiera atacado, y tenemos muchos testigos que pueden corroborarlo. Marco Chiclana continúa recuperándose de las heridas sufridas, aunque existe la posibilidad de que pierda la visibilidad de un ojo. Por su parte, el departamento del Alguacil asegura que la investigación ha terminado y que sus oficiales no actuaron de manera inapropiada. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Telemundo. Pues gracias a Dios por las cámaras de seguridad, ¿no? Si no, no nos enteramos. Ahora el departamento del Sheriff tiene 90 días para responder esta demanda, y es posible que el caso llegue ante un jurado. Nosotros, por supuesto, le mantendremos informado.